hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo voy a explicaros cómo enviar desde rolox desde la solución l2 de syscoin vuestras criptomonedas syscoin a un exchange centralizado como extraerlas y seguramente muchas personas dirán bueno pero por qué no utilizas por ejemplo un bridge a ver yo no soy muy amigo de los bits no me gustan salvo que tenga algún tipo de propósito como por ejemplo participar en un airdrop no soy partidario de usarlos me parecen saltamente inseguros por tema de hackeos por tema de de pek de las criptomonedas por tema de que a lo mejor al otro lado decir a la blog china la cual tú estás enviando esos tokens no exista liquidez por tanto no me gusta demasiado utilizarlos por ejemplo en este caso tenemos el bicho oficial que sería este de aquí pero el problema que tiene es que nos tarda siete días en acreditarse la liquidez independientemente de eso ya os digo que tampoco me gusta incluso aunque haya alternativas que puedes encontrar que a lo mejor los mandas a polygon y después allí no hay suficiente liquidez y vas a sufrir un impacto en el precio muy grande tienes que mandarlos de vuelta le están cobrando también unas comisiones bastante grandes por los envíos sinceramente prefiero prescindir de ellos aquí pues tendríamos la opción de pasar estos sys directamente desde rolus aquí lo cambiamos y lo podemos pasar por ejemplo a ethereum a bnb chain a polygon pero nos encontraríamos con el problema que os estoy comentando vale entonces tenemos una serie de sexes que podemos enviarnos ahí la liquidez y en mi caso pues voy a utilizar uno de ellos que se llama bitmart vais a tener el enlace de referido en la descripción es un poquito monedas que pues no son muy conocidas por tanto pues me parece interesante y soporta todas las capas soporta no solamente la capa base sino también la nueva cero en virtual machine es decir sis coin mainnet y también soporta rolus en cuanto a sis coin por tanto es muy versátil en este sentido y si por ejemplo vosotros os encontráis farmeando en pegasis o en cualquier otro de ex en cualquier otro protocolo de sis coin y queréis retirar una parte de vuestras ganancias de vuestro beneficio porque en el último día pues ha sufrido una subida de más del 20% y queréis recoger algo de beneficios la verdad es que se os va a ser un poquito complicado el utilizar estas soluciones descentralizadas y si a lo mejor tarda siete días en acreditarse ese monto y después tenéis que convertirlo a moneda estable probablemente sufráis una caída entonces lo que nos interesa es hacerlo lo más rápido posible en mi caso pues vamos a utilizar aquí una liquidez que tengo es decir unos 400 dólares en forma de sis al menos en este momento y vamos a ver cómo se haría vale para ello pues nos vemos aquí a bitmart y vamos a buscar la criptomoneda sis sería esta de aquí y vamos a pulsar sobre depositar aquí vamos a seleccionar la red como os decía pues tenemos sis coin normal tenemos no decir invitó a machine que era lo que utilizábamos hasta ahora y tenemos también sis coin layer 2 que sería rolex aquí nos aparece la dirección de billetera y es tan sencillo como venirnos aquí a metamask y hacer primero un envío de prueba para ver que esto funciona por tanto seleccionamos sis pulsamos aquí sobre enviar y simplemente pegamos esta dirección vamos a seleccionar primero un importe que sea pequeño para ver que esto funciona correctamente por ejemplo pues vamos a enviar cinco dólares pulsamos aquí sobre siguiente y ahora pulsamos confirmar revisamos la transacción y terminamos de confirmarlo hay que tener en cuenta un detalle las criptomonedas no se van a depositar de forma instantánea sino que necesitamos al menos 120 confirmaciones de red para que las tengamos aquí disponibles en el exchange aquí ya nos aparece que estaría en cola en este caso me ha dado un error así que lo que voy a hacer es incrementar un poquito el gas para que acelere la transacción os voy a explicar también cómo funciona porque esto al fin y al cabo pues prefiero mejor no quitarlo y que veáis que se os puede dar este tipo de errores volvemos a pegar aquí la billetera vamos a seleccionar nuevamente unos cinco dólares y ahora pulsamos sobre siguiente bien este paso seleccionamos avanzado aquí en meta más y vamos a mandarle por ejemplo agresivo porque teniendo en cuenta que lo que nos cobran es prácticamente nada nos merece la pena pulsamos aquí sobre confirmar y volvemos a enviar me dice que está pendiente vamos a ver en esta ocasión qué tal funciona vale en este caso pues sí que se ha ejecutado así que era un problema con el gas y ahora si queremos ver cómo estaría yendo esta transacción es cuestión de irse aquí al explorador de bloques y en principio ya aparece como confirmada y aquí podemos ver los bloques que la han confirmado vale podéis ver que ahora mismo son 17 y 18 va la cosa bastante rápida y son necesarios al menos 120 bloques 120 confirmaciones para que se acredite aquí el monto vamos a recargar esta página a ver si me aparece ya acreditado en la parte inferior como que se está realizando puede ser que sí puede ser que no en este caso pues parece que es que no y todavía no está apareciendo así que lo voy a hacer es pausar el vídeo y después una vez que se hayan confirmado os lo enseño para que lo veáis vale pues ya están estas 120 confirmaciones vale si nos venimos aquí a lo que sería fans history aquí podemos ver cómo tenemos pues el diferentes historiales de depósitos de lo que enviamos a otros sitios distribución autoconversión etcétera etcétera vale aquí aparece el importe que acabamos de acreditar y si nos venimos por ejemplo aquí a trade nos vamos a spot vamos a poder cambiarlos buscamos ahora asís contra usdt lanzamos una orden a mercado de venta y lo vendemos vale y ahora pues si nos venimos aquí a assets spot vamos a poder ver cómo ya aparecen esos cinco dólares vale pues aquí los tengo como podéis ver muy sencillo sería cuestión de repetir esta misma operación con el restante importe que tengo yo en cartera en caso de quererlo así y bueno nada más hasta aquí este vídeo muy sencillo como podéis ver vais a tener todos los enlaces en la descripción os ha gustado si os ha servido de ayuda si os ha sacado un problema pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unirse al chat de telegram seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos un saludo a todos los en el canal